Hola, veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, un hombre y una mujer, cada uno con un gen recesivo, azul, y uno dominante, el marrón, para el color de los ojos, son padres de tres hijos. Nos determinan cuál es la probabilidad de que al menos dos hijos los tengan con ojos azules. Vale, este ejercicio es una segunda parte de uno que ya hemos visto anteriormente, donde planteábamos el problema y observábamos de que era una distribución de Bernoulli, donde un experimento de Bernoulli, donde teníamos que las probabilidades nos las daban simplemente sustituyendo los valores en la distribución de Bernoulli, donde x era el número de hijos con los ojos azules, y podría ser el caso n igual a tres, porque tendríamos tres hijos, la probabilidad de un cuarto que tenga una pareja azul-azul. Repito, esto ya es una segunda parte del ejercicio que hemos visto anteriormente. Ahora lo que nos piden, y que obteníamos esta tabla con estos resultados, ahí tenemos los resultados importantes, porque manejamos sobre esos resultados lo que ahora vamos a hacer. Porque, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos tengan ojos azules? Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que dos. Buscamos esto, la probabilidad de que x sea mayor o igual que dos. Y esa probabilidad que es la suma de que sea igual a dos, o más la suma más la probabilidad de que sea igual a tres. También podríamos haberlo puesto menos uno menos la probabilidad de que sea menor que dos. Pero bueno, lo hacemos de esta manera para hacer otra variante. Entonces, repito, lo que tenemos que hacer es la probabilidad de que x sea mayor o igual que dos, es la probabilidad de x igual a dos más la probabilidad de x igual a tres. Pues sustituimos los valores que ya habíamos calculado previamente en el otro ejercicio y nos da la probabilidad que vamos buscando. 0,15, es decir, el 15% de probabilidad de que dos hijos salgan con los ojos azules. Dos, al menos, salgan con los ojos azules. Dos o tres. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.